Bueno, 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 hermanos Vaya escondite, posiblemente El escondite más raro Más difícil de la historia de la vida Me encantaría que dejarais su like, que te suscribieras al canal Que activaras la campanita, hermanos Muchísimas gracias a todos los que os suscribíais, de verdad Sois increíbles, pero el escondite hoy en socavón Soterrado, el nuevo socavón entre comillas Con todos los árboles, es Espectacular, de verdad, no tiene No tiene otra cosa, es que es Increíble, es flipante Es que es flipante, así que no me lo vas Dejad vuestro like, suscribiros Y nada, dentro Vale, pues socavón soterrado Ya sabéis como va esto Lo que es el Dusty Depot no vale, vale Tiene que ser socavón entero Socavón enterito, no hay que pillar arma No hay que hacer nada, simplemente Bueno, ya sabéis, lo que es esto, esto Ok, hermanos, 44 personitas Al socavón soterrado Escondite de esos Guapos, guapos, guapos de esos Que os mola, además, socavón, que es una auténtica Locura máxima Vamos, boys and girls Vámonos que nos vamos, hermanos Vámonos que nos vamos Ciego Lagor está en la casa Ciego Lagor un día más Adelante Diego CM8 que me ha ido a la familia de los fulanos Vale, yo creo que voy a pillar Voy a pillar el arma aquí Vale, había un cofre ahí arriba, pero bueno Voy a pillar este arma Y ahora, según llegue, ya empiezo a matar, eh Según llegue, ya empiezo a matar, eh Madre mía, casi me he suicido, pero no Madre, 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 ¿he visto esto? Madre mía, si parece un avispero, chaval Vaya auténtica locura Ya sabéis, no se puede hacer el mono, eh No se puede hacer el mono, compañeros Mavois Eh, Marina RB, bienvenida a la familia de los fulanos 5 Mesa seguida, Marina Marina, sos muy grande A ver Vamos para allá Me gustaría pillar lo que viene siendo una escopeta Pero ya sabéis que pillar escopeta va a ser complicado A ver, ¿cuál será nuestra primera? Nuestra, nuestra primera Uh, cuánta gente aquí, hermanos Cuánta gentecita aquí, Mavois A ver, 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 a ver Compañero, compañero, compañero 75 y va a tu casa Vale Primer muerto, primero del día Uy, acabo de ver a otro Compañero Mavois Mavois, que te he visto, compañero Vale, tenemos franco, lo cual es bien, eh Tener franco es bien Hay 42 personas aquí dentro Yo creo que tan difícil no va a ser, eh A ver, aquí tiene que haber gente, seguro Al 100%, aquí arriba Uh, fue bueno, hermano No recomiendo el pico, chicos Ese pico para, para jugar al escóndite Porque ese pico se ve desde a tomar por el cual No, desde la izquierda, tampoco desde la derecha Pues por ahí Vale, vale, vale Yo creo que aquí Uh, uh, compañero Que te he visto, compañero No huyais, no huyais No huyais, cabrones Madre mía, aquí La gente que tiene que haber La gente que hay aquí es una locura, eh La gente que hay aquí es una auténtica locura A ver, vale, tenemos escopeta Tenemos escopeta, eso es lo que yo quería La buena escopeta Me voy, me voy Para tu casa, Diego Vale, a ver Yo recomiendo que tampoco os mováis Porque si os movéis Os pillan ¿Sabéis lo que quiero decir? Si os movéis ¿Sabéis dónde? ¿Sabéis dónde está la gente? A ver, aquí arriba no hay nadie Yo sé que aquí tiene que haber gente Vamos, me juego un cuellecito, eh A ver, que, que, que Son 39, o sea, quiero decir Me voy Vamos a ver, esto va aquí Compañeros Esto va aquí A ver, tenemos un cofre por aquí Vamos a pillarlo Ahí está, tenemos un escudo Que me lo voy a pillar también Y tenemos una Deagle Vamos a dejar Vamos a pillar Esto y la Deagle, ¿vale? Tenemos doble Deagle, eh Doble Deagle, aunque lo mejor es escopeta Vamos a ver ¿Cómo es posible que queden todavía 39? Y no ve a nadie, o sea La cosa es ver Tendríamos que ver a mucha gente, eh Vale, aquí hay uno Me voy Me voy a tu casa A ver Vale, vale, genial ¿Habéis visto que ha marcado 107? Ha marcado 107, LOL Estoy flipando A ver A ver, compañero Ha visto, mira Se ha visto por el Joder Madre mía, tío Tres balazos, increíble, tío Exagerado Oh, ma voy Río Z Río para tu casa Vale, 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 vale Vamos bien Estamos bien Estamos bien Estamos bien Aquí el otro día Había un montón de escondites Que estaban exageradamente bien escondidos De verdad, eh Pero rollo exageradísimo Además estamos dentro de la zona Lo cual va a hacer que este Escondite sea de lo mejorcito, eh Están tirando balones, eh Están tirando balones Y me está rayando ¿Dónde? Oh, ma voy Ma voy Ma voy Ma voy Pa tu casa, compañero Vale, están tirando como muchos balones A ver, vamos Vamos a continuar adentro Porque Quiero decir Oye, oye Que quiero estar Aquí dentro tiene que haber más gente O sea, aquí no me rayéis No me rayéis Vale Acuedo ver a un tío Ma voy Ma voy Adripinoso Pa tu casa A ver, alguien Estaban tirando un balón No sé dónde estará exactamente ese balón Pero lo estaban tirando, eh Estaban tirando baloncitos Quedan 32 Hemos matado a 12, eh O sea, hemos matado a muchos Pero aún quedan más de la mitad Es que estoy flipando, tío Estoy flipando mucho ¿Aquí hay alguien? ¿Aquí hay alguien? Oh, oh, es que buena, eh Buenísima, Lurgas Buenísimo, tío No se veía si no te acercabas, eh Exagerado Aquí hay alguien Uy Oh, oh, ma voy Ostras Ma voy, ma voy Ma voy Pa tu casa Pa tu casa Pa tu casa Vale, recargamos un poquito todo, chicos Genial Recargamos esto también Escúchame Uh, uh, uh Pa tu casa Y pa tu casa Mira, escondidos aquí estaban, eh Rodri Motril Qué grandes, tío Qué grandes Ma voy Ma voy Ma voy Pero bueno Esto que es, compañero Compañero Y pao Que te habéis Oh Narcisa, gencio Eh, eh, eh Aquí, hay alguien más Hay alguien más Ma voy Ma voy Ma voy Que te hemos pillado Que te hemos pillado Que te hemos pillado Ahí está, Héctor 0-3, Héctor Vale Uh, un drop aquí Joder, qué mala Qué suerte, tío Pillar un drop ahí También te lo digo, eh La suerte folana Me estoy quedando sin balas, eh Me estoy quedando sin He escuchado Aquí ¿En serio hay alguien en las En los árboles? Mira que he dicho que los árboles no, eh Mira que he dicho En los árboles no Tariz Mira que lo he dicho Pero es que le he escuchado, eh Se ha escuchado, tío Se ha escuchado Vale, ya hemos 21 de 23 Casi estamos en el Ecuador, eh Estoy seguro de que tiene que haber Mucha gente Lo que viene siendo por aquí Míralo Aquí un tío Ma voy Ma voy Ma voy Ma voy Que te hemos pillado Ma voy Vale, vamos a pillar esta arma Porque no tengo muchas balas Y porque la necesito realmente Vale Ahora sí Estamos en el Ecuador Disparos Disparos Esa gente es la cual ¿Por qué disparan? Oh Oh Muy buena Muy buena Satagul Perdón Satagul Ha sido buena Pero no es suficiente Y esas construcciones de ahí ¿Qué me comentáis de esas construcciones de ahí? ¿Qué me estáis comentando de estas construcciones? Vale Acabamos de dar la vuelta entera Estoy convencido de que ahí Ahí tiene que haber alguien Ahí por ahí Tiene que haber alguien 100% 100% Cuidado Vale ¿Por qué? Ahí no vale Ahí no vale Ahí no vale chicos Ahí no vale Hermanos Ya lo he dicho En la zona de las T-Depod No vale Vale Pa' tu casa Brunel Pa' tu casa Ma voy Aquí hay alguien aquí dentro Oh Fan de Vegetta Fan Vegetta se llama Tío En serio En serio Tío Estoy flipando Estoy flipando muchísimo Vale Muchas gracias Alex Kun Vale Hermanos Quedan 19 Por dentro tiene que haber gente Por dentro tiene que haber gente al 100% Ahí arriba yo creo que tiene que haber gente Y aquí O sea vamos a ver Es imposible que queden 19 personas todavía 19 fucking personas Es que es literalmente dificilísimo Es imposible O sea es imposible Aquí arriba tiene que haber alguien Ah míralo 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 Holy moly No Ma voy Ma voy Ma voy Ma voy Pa' tu casa Vilker 7 Pa' tu casa Compañero Vale 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 Va Iker No Vilker Va Iker Va Iker 7 A ver Oh Acabo de ver a un tío Si es que lo peor es que Lo peor que puedes hacer es andar realmente Acabo de ver a un tío por aquí Míralo 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 Ma voy Ma voy Extodus HD Tío Lo peor que puedes hacer es andar Te lo he dicho Te lo he dicho Aquí huele a gato encerrado Aquí huele a rato Rata encerrada Perdón Que no se ni hablar Que si huele a rata encerrada Compañero Ma voy Ma voy Ma voy Cerbero Linares Lo siento compañero Pero ahí estás muertísimo A ver A ver A ver Vamos a pillar un poquito más de maderita Quedan 16 El escondete Está siendo muy limpio De momento Y yo estoy flipando Porque no estamos viendo a nadie No estoy viendo a nadie Leinat Bienvenido a la familia de los planos Muchas gracias por ese Sup A ver A ver A ver A ver Chicos y chicas ¿Creéis que por fuera Tiene que haber más gente? Holy moly Se cierra encima En socavón soterrado Oh Acabo de ver a un tío Acabo de ver a un tío Ma boys Ahí hay un tío Ma boy Oliver Gomra Y aquí había otro Aquí arriba hay gente Aquí arriba hay gente Hay gente aquí Estoy convencido Porque lo he escuchado Aquí arriba hay gente 100% Que lo he escuchado He escuchado He escuchado que aquí ve a alguien Os lo juro Swampsan y Peyte Bienvenidos a la familia de los folanos Vamos a ver Vamos a ver Ya me estoy ¿Cómo es posible Que quede en 15 tío? Oh Acabo de romperse un árbol Oh Oh Acabo de ver a un tío Acabo de ver a un tío Romper un árbol Pero ¿Por qué? Ma boy Este tío tiene tu hija ¿Por qué rompiste un árbol? Ma boy Ma boy Bueno, bueno La verdad que está siendo espectacular A tu casa ¡Hombre! Nadim Nexus Cago en la cona Vale, me quedan poquitas balas de De escopeta, eh Poquitas balas de escopeta A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver Chicos y chicas Chicos y chicas La zona se sigue cerrando en socavón Es decir Si estáis escondidos Es buen momento para que salgáis Podéis salir si queréis Del escondite Eh hermanos Quedan 14 Yo estoy flipando De cómo pueden quedar Aún 14 Luego lo miraremos en el bar Hermanos Luego pedimos bar Obviamente A ver Esta parte de aquí Ya no es socavón, eh O sea Esto Esto de aquí Esto juega un poco En tamaño O sea, perdón Esto es pantanoso, eh Esto es pantanoso Esto es muy pantanoso Y por lo que parece No hay nadie aquí ¿En serio, tío? ¿Dónde está la gente? ¿Dónde está la gente, tío? ¿Ciego lagor? No, 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 no Creo que no he estado ciego en esta, eh A ver Luego hay gente que en los comentarios Sí que pone ahí Fula Estuviste ciego Estuviste ciego Cállate la boca, hermano Cállate la boca un ratete y medio, vale Cállate la boca un poquito A ver, a ver, a ver, a ver, a ver A ver My boys My boys My boys and girls And boys Voy a pillar un poquito de esto Este drop, my boys Vale, digo lo mismo Vale, una famas estaría muy bien Vamos a pillar una famas Que eso hace bastante daño Anthony, bienvenido a la familia de los fulanos A ver Yo estoy todavía flipando Que no sé dónde está la peña Porque en el agua es imposible que estén O sea, el agua no te No te llena entero O sea, no es buen escondite Realmente el agua, así que A ver, lo mismo debajo de los Aquí En plan rollo por aquí Esto sería un escondite muy bueno Pero no Pero yo creo que Algo en plan así Tiene que haber gente A ver, creo que acabo de ver a alguien ¿Es posible aquí? No Parece que no Vamos a disparar A ver si Sale alguna ratita Hostia, hermanos, eh De verdad, eh O sea, estáis ahora mismo en modo pro, eh Estas 14 personas Están en modo profesional Vale O se cierra Se cierra Por fuera del socavón Se ha aterrado Mitad de gente que esté aquí Se va a tener que mover Se va a tener que mover en un minuto Pero todavía sigue Sigue tener que Sigue tener que estar Ojo, no sé ni hablar Hoy no sé ni hablar No sé qué me pasa Tiene que estar dentro del socavón Aún, eh Aún, hermanos Aún A ver, a ver A ver, de verdad, eh Estoy flipando muchísimo Aquí arriba Holy moly Holy moly ¡Vaya, Alex! ¿Y quién más? Y K-V-M-J-B-O Hermanos Vale, doble baja Doble baja Ya decía yo, tíos A ver Tiene que estar por aquí En plan por arriba, ¿tú crees? ¿Creéis? En plan por acá O por aquí O aquí abajo Un rollo aquí, hermanos Es que no tengo ni idea, eh No, 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 no Que no están, que no están Que no hay gente Que no, que no, que no Olvídate Olvídate Por la gorra De verdad En serio Estoy flipando Pero muchísimo Ahí No Dios ¿Dónde están? Están en los árboles Yo espero Que no seáis monitos Si no estáis en los árboles, eh Es lo único que espero, hermanos Vale 25 segundos para la zona Creo que puede ser Buen momento Luis David Díaz Bienvenido a la familia de los polanos Dos mesecitos Ahí está, hermano Compañero A ver Entro en zona A ver La gente se va a tener que mover Sí o sí, eh La gente se va a tener que mover Sí o sí Fuera De socavón soterrado My boys Estoy flipando Muchísimo ¡Oh! ¡Hostia! Te juro que dispara Por disparar Hermano, eh Dispare por disparar Y salto la liebre Vale, vale, vale Vale, vale, vale A ver A ver lo mismo En plan por aquí Por aquí Tampoco quiero gastar aquí Las balas de la polla Porque luego pasa lo que pasa Claudio Unrofi Yassil De Gea Y Rodrik Bienvenido a la familia de los polanos Compañeros A ver por aquí de momento Nada Nada de nada Tío, tío Vale, quedan once, eh Os acercáis al top 10, compañeros 52 segundos Y no me creo que no estén en zona todavía Recuerdo que los árboles no valen, eh Recuerdo que los árboles no valen Compañeros Espero que estéis siendo legales al 100%, eh Que yo diría que están siendo legales al 100%, realmente Yo lo diría Yo diría que están siendo legales Pero Esperamos Esperamos Yo estoy flipando que queden todavía Todos los que quedan, o sea ¿He escuchado a alguien? ¿Es posible que haya escuchado a alguien? ¿Es posible que haya escuchado a alguien? ¡Oh! ¡Muy buena! ¡Muy buena! ¡Rub! ¡JS! ¡Muy buena! Vale Entráis al top 10, compañeros Entráis Al top Entráis al top 10 Marcos, gracias por el sub Top 10, hermanos A ver A ver Where are you, my boys? ¡Uh! Se va fuera de Ciudad Comercio Se va, eh Holy moly Esto ya es Un sálvese quien pueda Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ir rompiendo arbolitos Porque es Holy moly Holy moly Que no lo había visto Debo, tío No te lo había visto, hermano Vale Top 9 Top 9 Hostia Te juro que no lo había visto, eh Os lo juro que me muero ahora mismo, eh Vale, vale, vale No lo había visto a ese, tío O sea, ha sido como Como, no sé Por la gloria bendita del dios Arceus, eh De verdad lo digo Quedan 9 He matado a 35 Vaya, escondite más bueno está siendo, eh Está siendo un escondite de esos Que marcan Marcan Pero vamos Espectacular, chicos Podéis dejarle un like, hermanos Podéis suscribiros al canal también Con Twitch Para ir a Twitch Creo que he visto a alguien posible ¿Es posible que he visto a alguien ahí? Ahí, ahí Pues no Yo pensaba que sí, pero no Vale Quedan 50 segundos 50 segundos Luego miraremos el bar, eh Luego miraremos el bar Porque esto está siendo muy fuerte, eh A ver, a ver, a ver, a ver A ver, a ver, a ver A ver Vamos a ir Rompiendo un poquito de árboles Vale Tampoco quiero gastar aquí La polla De balas Que luego me quedo sin balas Pero yo creo que esto es perfecto, eh Esto es perfecto Vamos a ver ¿Dónde estáis, ratitas? O sea, bueno No quedan 9 Quedan 8 realmente Porque si me cuentas a mí Si me cuentas a mí ¿Quién será el fucking ganador? ¿Mabois? ¿Ahí hay alguien? No, no quiero gastar balas Que me quedan 20, eh Estoy bastante jodido de balas, eh No os lo voy a negar No os lo voy a negar Vale Vamos a ver Tienen que salir O sea, tenéis que salir de aquí Ahora es un Sálvese quien pueda Chicos Chicos No me lo creo Estarán En los árboles No pueden estar En los árboles No pueden estar ¿Vamos? Vale Ahí hay uno Míralo, mía la ratita Vale, vale Me voy a acercar, me voy a acercar Me voy a acercar a él ¡Oh! Míralos, míralos ¡Míralos, ratitas fulanes! Vale, 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 vale Aquí había un tío, eh Aquí había un tío Compañero de la metalurgia Pa' tu casa, ma' boy Necesito balas, eh Necesito... Oh, ma' boy, ma' boy, ma' boy Necesito balas, eh Urgente, eh Necesito balas urgentes La verdad Debería de lootear Algo de Ciudad Comercio, quizá Porque es que no tengo balas No tengo balas, compañero Vale, la gente está aquí escondida Ok, aquí he visto uno Pa' tu casa, ma' boy Vale, genial Vale, 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 vale A ver, a ver, a ver, a ver A ver, a ver, a ver Me voy, me voy, me voy, me voy Me voy, me voy No, aquí ni nadie Quedan seis Quedan seis Se han debido esconder por aquí, eh Yo lo sé Yo sé que ya están aquí Al borde de la zona Holy moly Macaroni Ahí está Porquimán Nadie tiene Nadie tiene ni arma Claro, todo el mundo me hace caso Tío, todo el mundo me hace caso Obviamente ¿Por aquí? No A ver, a ver, a ver, a ver Vamos a lootear esta casa, yo creo Porque necesito un arma Realmente, eh Necesito un arma Porque es que tengo Diecinueve más cinco Veinticuatro Veinticinco Veintiséis Veintisiete Veintiocho balas Tengo veintiocho balas Para matar a cinco personas Yo creo que no Yo creo que no A ver Uh, esta casa está como looteada Mmm, no Digo, esta casa está como muy looteada Pero realmente no Realmente no Aquí que hay Vale, otra de esta Vamos a pillarla Ok 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 Bienvenido Eric Monroe Chicos, chicos, chicos Chicos Veintitrés segundos para la nueva zona Quedan cinco Top cinco Acabo de ver a un tío Acabo de ver a un tío Ese tío no se me va a escapar Ese tío no Se me va A escapar Ya os lo puedo prometer Se me ha escapado Se me ha escapado ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? No puede ser No me lo creo ¿Aquí? ¿En serio? No, 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 no Se me ha escapado Ese tío lo he visto corriendo Y ha desaparecido ¿Qué tipo de magia negra Está utilizando ese tío? Aquí Aquí, míralo 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 ¡Qué buen escondite Klinder Krolen! Buenísimo escondite No se le veía nada Vale, aquí hay otro tío Aquí hay otro tío Aquí hay otro tío Aquí hay otro tío Ahí Vale, quedan dos Quedan dos Llegamos A la final Final Finalísima Final Finalísima Vamos para allá ¿Dónde estáis? Where are you? Where are you, my boys? Era un tiburón Era un tiburón Era un tiburón Me voy Me voy Para tu casa Alvar Ok Pues tenemos ganador Tenemos ganador ¿Quién es el ganador? Del escondite Y a ver Dónde Kola estaba Y a ver si era real Yo supongo que sí Pero Porque ha sido súper guapo este ¿Dónde está? Ahí está, míralo Míralo, ma voy Míralo, ma voy Ma voy Ahí está Me puedes matar No sé cómo te llamabas Pero me puedes Matar Yeeeh Y otra vez Y otra vez Y otra vez Yeeeh Mátame, mátame Mátame que viene la ton Yeeeeh Super J2 2, 2, 2 Ahí está Gano el escondite En socavón Soterrado Con 45 De vida 1010 Absolutas Que os ha molado Ha sido una locura Una auténtica locura Creo que ha sido uno de los mejores Escondites Que he hecho Nunca Así que nada más chicos Me gustaría que dejarais un like Que te subidas al canal Y nos vemos mañana Mañana Con más Hasta luego chicos Hasta la próxima Adiós